que locura mira que locura mira que barbara hermoso acercalo acercalo mire lo que es impresionante impresionante el coliflor que bonito gracias vida hermoso 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 y bueno así está todo acá adentro está todo lleno de vida acá adentro increíble todo es una locura el coliflor bueno este se va a ir ahora para el asadito con limoncito bueno para la gente del canal de youtube se puede sembrar se puede todavía está así que bueno acá cosechando coliflores repollo lechuga miren las frutillas como están todas llenas de frutas de flores una locura todo no no no